Ahorita era, pan de luna, estaba a picar, ¿eh? Estamos buscando una vaca que está por parir con mi carnal y mi pa' Mandiguis Saludales, de los que tú eres, a Mandiguis La andamos buscando ¡Uy! Pero me voy a pagar para el canal de luna, ¿no? Allá está, allá andan unas, allá en el llanero, mira A ver si se puede bajar por aquí Mira, por aquí hay señas que anduvo A lo mejor sí se anduvo echando por aquí Tú verás ¿Te vamos a ayudar? Ahora pues Todavía no pares Todavía no pares, pero Ya, mandito Miró que Que rompió fuente La vaca Dice, tiró agua Tiró un montón de agua Por eso vinimos a ver Nos la vamos a llevar para el corral Y, miró que Y donné Aquí vamos a meter Ahí va, ahí va Pero Ve que aquí Se nota Ahí va Ay, ahí va Y hay que Para Y ya I No va a grabar el carro no está cayendo agua ah que es el papá no si porque andamos a ir a con la lluvia estás espantado amor está cayendo un diluvio ahorita híjole no se mira bien está oscuro hay foco o no hay foco no no hay entiéndela ya a ver si agarra para ir el que aquí estamos con Maleno Villa sí señor y mi señora madre se mira medio oscuro está cayendo un aguacero aquí en Santa Teresa a ver si va a ver el otis salud pues la cámara tío a ver si va a ver calabazas tamalayotas y combas a mandar para los Estados Unidos a toda la familia para toda la raza que radica en la Unión Americana aquí andamos bajo aguas gracias a Dios avienta un grito que se avienta tío luego le arremedo cuando estamos allá y risada se avienta la raza que lo conoce patito te estás mojando ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuándo? oh sí ¿ahí bajó ahí estaba la rana? por favor venía grabando pariós parió este animalon otrocio ¡Ay! ¡Nenganita! ¡Ay! ¡Nenganita! ¿A poco? ¿Sí? Para el becerro Ya No ¿Qué onda mi huachada? Amaneció lloviendo en el Tamayindu Ando ordeñando mi pa' con mi carnal Y aquí nomás estoy de mirón Eso mandiwis, eso mandiwis De barba y llave mandiwis ¿Para acá? Párate bonita ¿Dónde está mi ma? Ando morro Según nosotros queríamos ir a la mojarra ahora mandiwis? Se nos hizo de agua El que nació ayer mis guaches Que andábamos buscando la vaca Mira nomás ¡A mi maluno! Ay, pues la chengarra no está mirando el belego Te toca doblar las manitas, gira pa' fuera Vamos por esta de mamá nom No pueden estar de mamá nom No puede estar de mamá nom No puede estar de mamá nom ¡Suscríbete!